Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote Y aunque diga mi oculista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote Y aunque de puro cobarde, siempre he sido patriotista, hoy te luché y te gané Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé Aunque soy alérgico a la canela, me quedé en tu cama No combinan mis cortinas con tus entretelas y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón Canela en rama, hoy cocino en tu cocina corazón Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boleros Ay, si tú me dices ven Yo que siempre he huido de la moda, hoy visto preta por té Son las cosas de la vida, son las cosas del querer Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé Aunque soy alérgico a la canela, me quedé en tu cama No combinan mis cortinas con tus entretelas y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón Canela en rama, hoy cocino en tu cocina corazón Canela en rama, hoy cocino en tu cocina corazón Yo que nunca supe llegar a mi hora y me quedé esperándote Madre, qué bonito Muy bonito el final Muy sensible, tiene una sensibilidad Es una maravilla